Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video y hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con la noche. ¿Qué significa soñar con la noche o con una noche estrellada? La noche es sinónimo de muerte, renacimiento y del principio de las cosas. Todo dependerá del contexto del sueño. Si sueña que la noche es oscura, tenga precaución y los ojos bien abiertos por lo que le pueda venir. Si la noche está llena de estrellas, prepárese para todo lo bueno que está por llegar. Si sueña que se está haciendo de noche, significa que está llegando al final de un ciclo, de una edad o de un periodo de su vida. También podría representar sus ideales o deseos, no alcanzados o anunciar que tendría mala suerte en sus proyectos futuros. Soñar que camina con su pareja en la noche es de mal augurio. Le anuncia separación debido al fallecimiento de uno de los dos. Tener un sueño que tiene lugar en la noche es de mal augurio, ya que la noche presenta los obstáculos que le impedirán alcanzar sus metas. Existen algunas cuestiones en su vida que no tiene muy claras las salidas. Debería dejar todas esas cuestiones de lado y aclarar sus ideas y su mente antes de plantearse dichas cuestiones. Si sueña que la noche se hace negra y le rodea, le puede anunciar momentos de apuros y opresión en el trabajo. Soñar que parece que la noche parece que vaya a desaparecer, si ha estado pasando por momentos estreches en su trabajo y en los negocios, significa que van a cambiar las cosas y que va a volver prosperidad en los negocios y el dinero. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que te notifique cada que subamos un nuevo video. Les estaré dejando el link de nuestro sitio web en la descripción para que puedan ir a informarse más acerca del mundo onírico y el significado de los sueños. Así que hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!